Viernes de estreno, esto es Aire y Fuego, tema inédito con el que Eric Rubín regresa a la música. Eric, yo te saludo de lejitos como debe ser en estos días, pero muchas felicidades por estar de vuelta y con este nuevo material, Aire y Fuego, que es algo así como leña a la hoguera, ¿no? Yuriria, qué gusto saludarte. Pues sí, este, un tema inédito, el cual, bueno, siento que trae cierto corte fogoso, cachondo. Por otro lado, además, una fusión de música, ¿no? Este, la línea de bajo es una línea de cumbia, normalmente, combinado con música electrónica y ritmos latinos, africanos. Me di la oportunidad y la licencia de poder jugar con todos estos, esta paleta de colores y este es el resultado. Y lo hiciste todo tú con tu juguetito que estamos viendo detrás tuyo, Eric, ¿o qué? Sí, bueno, tengo ahí grandes aliados dentro de todo esto que estoy haciendo, que es Chucho Rivas, con quien estoy en la coautoría y en la coproducción, también a Lalo Blasviérez y Gil Elguez Zaval. Básicamente, entre los tres, este, nos echamos este paquetito y, la verdad, este, contento, porque, además, no tenía, no estaba en mis planes sacar ahorita nada. Tengo trabajando ya un tiempo en un disco nuevo, pero sentí que era un buen momento para darle alegría a la gente, ¿no? Creo que, finalmente, la música es un bálsamo y la verdad es que lo han recibido muy bien. Hoy estamos estrenando el tema y quienes ya han tenido la oportunidad de escucharlo lo han recibido muy bien y lo cual me da mucho gusto. A mí me gustó un montón. La verdad es que está con todo el sello Eric Rubín. La verdad es que está, yo, a mí me gustó muchísimo, pero la verdad es que te habíamos visto últimamente, pues, que entre los reencuentros de Timbiriche y luego en el teatro, este, con Jesucristo Superestrella y te habíamos visto como en muchas otras cosas, pero no habíamos tenido nada nuevo tuyo desde hace mucho, ¿no? Sí, casi 10 años. Bueno, estuve haciendo muchos temas inéditos para Sasha Ben y Eric. La mayoría de los temas que propusimos inéditos ahí son míos, también produciendo en eso. Produje a Chucho Rivas, que es un gran colega mío, que desafortunadamente, este, el chistecito este del bicho, pues, nos vino a quitar la ilusión de tener este cierre en esos meses, pero seguramente reactivaremos para poder despedirlos como se debe. Entonces, esperemos que en julio sea una realidad y me imagino que todos estamos en la misma situación. Oye, ¿qué es la, qué revelación has llegado a tener en esta cuarentena, Eric? O sea, todos hemos tenido revelaciones pequeñitas o grandes, ¿no? Pero a todos nos ha caído el 20 de algo. ¿A ti, en qué te ha caído el 20? Mira, me ha caído el 20 de que soy muy afortunado, de que somos muy afortunados y que me toca regresar un poquito de todas las bendiciones que he recibido. Entonces, la verdad es que nunca en toda mi carrera había tenido la oportunidad de ayudar tanto, ¿no? A través de las redes sociales, regalamos unas despensas. Ahorita viene una actividad en la cual vamos a regalar muchos monederos electrónicos a través de un concierto que vamos a hacer de aquí, desde casa. Y después viene un proyecto que ya te contaré la próxima semana, el cual no puedo decirte, pero ya te estoy diciendo, de un grupo de artistas. Somos más de 20 artistas, los cuales nos juntamos, ¿no? Para también, para darle algo bonito a la gente, como un gran tema. Pero ya de entrada estamos regalando 12 mil despensas, ¿no? Lo cual, pues, me deja muy contento. Y entonces, me ha dejado, en verdad, cosas muy positivas. Oye, ¿lavar los trastes o tender la cama? Híjole, me la pongo es difícil, pero una tendida de cama no tiene broca. Pero le entro a las 12, la verdad es que... Porque aire y fuego, ¿no? Una tendida de cama, porque aire y fuego. Exacto, exacto. Ahí está Eric Rubín, de vuelta a la escena musical. Muchas felicidades. Qué bueno está que ya está disponible en todas las plataformas musicales. La verdad, está bien padre tu rola. Y, pues, a Kea, nos estaremos, le estaremos platicando también a la gente lo que van a hacer la próxima semana. Gracias, Eric. Yuriria, un beso grande. Gracias.